Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En muchas sociedades, las opiniones liberales sobre la sexualidad femenina han llevado a una mayor libertad. Si compararas tus puntos de vista sobre la sexualidad con los de tus abuelos, es muy probable que tu actitud resulte ser la menos conservadora. Con el tiempo, la mayoría de las sociedades se han vuelto más promiscuas, y eso ya no es una señal de deterioro de la moralidad. Las mujeres educadas e independientes de hoy en día son más promiscuas que las de generaciones anteriores, y hay una explicación económica interesante. Las mujeres de hoy pueden darse el lujo de ser promiscuas. Lo más importante es que tienen los medios para comprar sus propios anticonceptivos, que las protegen de las enfermedades de transmisión sexual, y de los embarazos inoportunos o no deseados. Además, las mujeres de hoy tienen el poder suficiente para insistir en que los anticonceptivos se usen correctamente. Si nos remontamos sólo a una o dos generaciones, las mujeres no eran ni la mitad de libres. Las mujeres solteras que mantenían relaciones sexuales con más de un hombre eran esencialmente parias. Fueron avergonzados públicamente y su reputación quedó empañada para siempre. Hoy, sin embargo, las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales son mucho más aceptables socialmente. También lo son los embarazos que resultan de tales relaciones. Como la mujer educada promedio gana mucho más ahora de lo que ganaría hace una generación, está en condiciones de criar a un hijo solas, si así lo desea. Y, si decide interrumpir el embarazo, esa también es una decisión socialmente aceptable, por no decir asequible. Gracias a estos avances, las mujeres de hoy están en mejores condiciones de afrontar las dificultades que suelen acompañar a un embarazo inesperado. Con la reducción de los riesgos financieros y sociales, el número de embarazos prematrimoniales ha aumentado. Se podría pensar que la introducción de anticonceptivos seguros y confiables, como las píldoras anticonceptivas, reduciría los embarazos. Sin embargo, las tasas de natalidad prematrimonial en realidad han aumentado a lo largo de los años. Esto puede parecer contradictorio, pero recuerde que, a medida que los anticonceptivos mejoraron, los posibles riesgos financieros y sociales relacionados con las relaciones sexuales prematrimoniales disminuyeron drásticamente, lo que llevó a una vida sexual más activa. Si nos remontamos a 1925, una mujer soltera en realidad tenía un 85% de probabilidades de quedar embarazada si tenía relaciones sexuales sin protección con un hombre. En aquel entonces, eso era aún más importante de lo que es hoy. Un embarazo prematrimonial dañaría la reputación, y haría que fuera mucho más difícil encontrar un trabajo o un esposo. Pero también podría tener importantes consecuencias financieras. Apliquemos un poco de economía básica a este escenario. Digamos que su ingreso vitalicio en 1925 es de 45. 000 dólares. Podemos tomar esa probabilidad del 85% de embarazo, y multiplicarla por 45.000 dólares para obtener el costo potencial de las relaciones sexuales prematrimoniales en 1925 2.0,85 por 45.000 dólares igual 38.250 dólares. Pero llevemos este escenario un paso más allá. Si los condones hubieran estado disponibles en 1925, se habría reducido la probabilidad de embarazo al 45%. Si bien esto no cambiaría la cantidad de ingresos en riesgo, el costo potencial de las relaciones sexuales prematrimoniales se reduciría a 20. 250 dólares. A medida que disminuyen los riesgos, es natural que más personas decidan que vale la pena tener relaciones sexuales prematrimoniales. Y cuando añadimos actitudes culturales más indulgentes hacia la promiscuidad a la ecuación, las personas se muestran aún más dispuestas a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, estos cambios de actitud se producen gradualmente. Las personas en áreas liberales comienzan a tener relaciones sexuales prematrimoniales sin ser estigmatizadas, lo que notan quienes viven en áreas más conservadoras. Con el tiempo, los que viven en las áreas conservadoras se deshacen del miedo a las opiniones de los demás. A la larga, prevalece la actitud más liberal. Pero por muy buenos que sean los anticonceptivos, nunca son 100% efectivos. De hecho, el 45% de todas las mujeres sexualmente activas terminan quedándose embarazadas en algún momento, por lo que tenemos muchos más embarazos que antes de la introducción de los anticonceptivos. La ley de la oferta y la demanda ha llevado a las mujeres a ser más activas sexualmente en la universidad. Si no tuviste suerte en la universidad, no te sientas muy mal. Después de todo, es posible que el mercado no haya estado a su favor. Así es, cuando observamos la actividad sexual en los campus universitarios, podemos ver claramente las leyes de la oferta y la demanda en acción. Como era de esperar, los estudiantes varones heterosexuales tienen más posibilidades de tener relaciones sexuales antes de graduarse si asisten a una universidad con una mayor población femenina. Y, felizmente para estos estudiantes universitarios heterosexuales, el número de mujeres estudiantes universitarias va en aumento. De hecho, en muchas universidades, el número de mujeres supera al número de hombres. De hecho, en Canadá, sólo el 42% de los estudiantes universitarios son hombres. En términos económicos, las universidades son un mercado de compradores para los estudiantes varones heterosexuales, su poder en el mercado sexual en general aumenta a medida que aumenta el número de estudiantes mujeres. Es pura oferta y demanda, si hay abundancia de un determinado producto o servicio, toda la competencia acaba haciendo que el precio baje. Pero en el mercado actual en particular, las mujeres son las que tienen la sobreabundancia de, por así decirlo, bienes y servicios. En este mercado del sexo, las mujeres pondrán un precio más bajo a su disponibilidad, y podrían estar más dispuestas a superar sus límites, y ser más propensas a ofrecer intimidad sexual a los jóvenes interesados. Todo por culpa de estas fuerzas del mercado. Según estudios realizados por los autores Mark Regnerus y Jeremy Ucker, en su libro premarital Sex in America, si un campus universitario es predominantemente masculino, una mujer tiene un 45% de probabilidades de mantener su virginidad. Sin embargo, la cifra se reduce a sólo el 30% cuando el campus es predominantemente femenino. Todo esto sugiere que, cuando los hombres escasean, las mujeres sienten la necesidad de cambiar sus actitudes sobre cuándo deben o no deben tener relaciones sexuales. Los criterios de los sitios de citas por Internet crean un mercado reducido. Si ha tenido alguna experiencia con las citas en línea, sabes que estos sitios pueden tener miles de miembros activos, y que es imposible encontrar el tiempo para inspeccionar cada perfil. Así que, en lugar de desplazarte por toda la eternidad, confías en las preguntas que hace el sitio. Marcas algunas casillas sobre lo que te gusta y lo que no, y esperas lo mejor. Sin embargo, las preguntas extremadamente amplias que hacen estos sitios de citas a menudo hacen que el mercado sea ridículamente delgado, lo que reduce drásticamente la probabilidad de que encuentres a tu pareja ideal. Criterios como la edad y la altura preferidas pueden reducir drásticamente el mercado del grupo de citas en línea. Un mercado tan reducido se denomina, en términos económicos, delgado. Un mercado reducido es aquel en el que es difícil encontrar a alguien con quien comerciar porque hay muy pocos compradores o vendedores interesados en lo mismo. En este tipo de entorno, hay personas que se pierden otras oportunidades y se conforman con malos negocios. Estos mercados tienden a no dejar a nadie satisfecho. Y el mercado de citas online no suele ser muy satisfactorio. Dos personas que podrían ser la pareja perfecta se ven obligadas a establecer criterios restrictivos que solo sirven para limitar las posibilidades de que se reúnan o incluso tengan la oportunidad de charlar. Entonces, para crear un mercado saludable que ayude mejor a las personas a encontrar su alma gemela, los servicios de citas en línea deberían restar importancia a los datos cuantitativos como la altura, e incorporar más criterios experienciales. Los criterios experienciales son más confiables porque se basan en la forma en que realmente experimentamos e interactuamos con las personas. Por lo tanto, son menos limitantes. Después de todo, el sentido del humor de una persona es más importante que el tamaño de su cuenta bancaria o sus hábitos de ver televisión. Piensa en alguien a quien ames de verdad. ¿Cuáles son las probabilidades de que hayan superado los filtros impuestos por los estrictos criterios de los sitios de citas? Es probable que tu verdadero amor sea unos centímetros más alto o gane un poco menos de dinero de lo que indicarían tus preferencias ideales. El matrimonio tiene sentido desde el punto de vista económico para el hogar y el dormitorio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente se casa? Es una pregunta justa. Y, en verdad, la respuesta probablemente tenga más que ver con la economía que con el romance. Un hogar no es diferente a un negocio con demandas que deben cumplirse. Al igual que los socios comerciales, los cónyuges son, idealmente, dos personas con habilidades complementarias, habilidades que les permiten satisfacer las demandas del hogar mejor que cualquiera de los miembros de la pareja por sí solo. Por lo tanto, el matrimonio tiene sentido desde el punto de vista empresarial, ya que dos personas pueden mantener un hogar de manera más eficiente que una, ya sea que el hogar requiera bienes y servicios externos o el mantenimiento de las funciones internas. Y un hogar que funcione bien presenta muchos trabajos o servicios, limpiar, lavar la ropa, llevar un registro de las facturas, comprar alimentos. Con dos personas, hay más probabilidades de que todos estos trabajos se hagan bien. Quizás una persona sea mejor en carpintería, mientras que la otra tenga un don para la contabilidad, al dividir los trabajos según las fortalezas de cada miembro de la pareja, el hogar puede funcionar de manera exitosa y eficiente. Esto también se aplica al dormitorio. En términos económicos, el sexo podría considerarse tanto un bien que las personas necesitan como un servicio que el matrimonio brinda de manera más eficiente. Se puede dedicar mucho tiempo y esfuerzo a tratar de adquirir sexo en el mercado, por lo que tiene sentido desde el punto de vista económico que sea parte de su hogar. También elimina el riesgo de enfermedades, violencia y humillación que conllevan las citas, y el riesgo de arresto que conlleva un mercado sexual ilegal. Es difícil argumentar que el sexo no se proporciona de manera más eficiente dentro del matrimonio. Según un estudio realizado en 2004 por los profesores de economía David Blankflower y Andrew Oswald, el 76% de las personas casadas tienen relaciones sexuales dos o tres veces al mes, mientras que solo el 57% de las personas solteras declaran tener la misma frecuencia. Una mejor economía dejó de lado la poligamia en favor de esposas bien educadas con poder matrimonial. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas sociedades aceptan los matrimonios polígamos? Si bien la idea de que un hombre tome varias esposas puede parecerle extraña, en algunos países existen razones claras para condonar la práctica, específicamente, razones económicas. Desde un punto de vista económico, tiene sentido que una mujer prefiera convertirse en la segunda o tercera esposa de un hombre rico que en la primera y única esposa de un hombre pobre. Si bien ser una esposa adicional puede tener un costo, ese costo se ve superado por los beneficios. La llegada de una nueva esposa también podría suponer un costo psicológico para la primera esposa del hombre rico, pero, dado que cada esposa está mejor económicamente que antes, vale la pena. ¿Y si el marido rico es feliz, todos ganan, verdad? Bueno, sí y no. Cuando se reduce el número de hombres pobres y mujeres sin educación, las asociaciones polígamas comienzan a tener menos sentido. Tras la revolución industrial y el traslado a las ciudades, era mejor para los hombres tener unos pocos hijos inteligentes que los muchos que se necesitan para mantener una vasta tierra de cultivo. Los niños tenían que ser inteligentes para conseguir un trabajo decente, y la mejor manera de garantizar la inteligencia era asegurarse de que su madre fuera una mujer educada. De hecho, estas nuevas necesidades económicas resultaron ser una bendición para las mujeres, ya que la creciente demanda de esposas capacitadas también les dio más libertad para elegir un esposo. Naturalmente, una mujer educada con una variedad de habilidades tiene más probabilidades de lograr la independencia financiera. Tendrá los medios para mantenerse por sí misma, y, por lo tanto, no necesitará recurrir a convertirse en la segunda o tercera esposa de alguien. Si así lo deseaba, podría incluso casarse con un hombre sin dinero. Por lo tanto, la poligamia tiende a volverse menos común a medida que las sociedades se vuelven más educadas. Y, como veremos a continuación, la educación también es lo que mantiene unida a una relación monógama. Las tasas de divorcio están estrechamente relacionadas con la seguridad financiera y la igualdad económica. La mayoría de nosotros probablemente piense que el amor es el pegamento que mantiene unidos a la mayoría de los matrimonios. Pero el dinero y la educación también juegan un papel importante. Según un estudio reciente realizado por los profesores de economía Philiporeopoulos y Schell Salvanes, los que tienen un posgrado solo tienen un 3% de probabilidades de divorciarse, mientras que los que tienen un diploma de escuela secundaria tienen un 16% de probabilidades. No es que las personas con un título avanzado estén en mejores condiciones de encontrar la pareja perfecta, es que las personas con una mejor educación suelen ganar más dinero. La inestabilidad financiera tiende a provocar estrés, que es un conocido asesino del matrimonio. Imagínese un vecindario pequeño en el que la casa de cada familia tenga el mismo aspecto. Cada persona usa ropa similar y conduce autos similares. Ahora imagine que una familia empieza a ganar mucho más dinero. Construyen una casa nueva y elegante, y comienzan a comprar ropa y autos nuevos y caros. Es probable que el resto de la comunidad comience a sentir que también se merece estas cosas, ninguna familia quiere parecerse a la más pobre de la cuadra. Tal vez una o dos familias empezarían a ahorrar, pero, en realidad, la mayoría empezaría a pedir préstamos y a acumular deudas, lo que empeoraría su situación y entraría en una espiral descendente. Cuando una familia se enfrenta a dificultades económicas como esta, se crea una situación difícil y estresante. A medida que se cierne la amenaza de la quiebra, podrían aceptar más trabajo, lo que aumentaría aún más el estrés y, en poco tiempo, el matrimonio empezaría a desmoronarse. Desafortunadamente, este tipo de desigualdad económica, y la ansiedad por el estatus que la acompaña, que mata el matrimonio, es extremadamente común. La investigación de los economistas Adam Levine, Robert Frank y O. E. G. Dike muestra que los países con altos niveles de desigualdad también tienen altas tasas de divorcio. De hecho, están tan estrechamente relacionados que un aumento del 1% en la desigualdad financiera de un país aumentará su tasa de divorcios en un 1,2%. En otras palabras, a medida que una parte selecta de la sociedad cosecha los beneficios económicos, los matrimonios de los menos afortunados económicamente sufren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!